En semanas anteriores se reunieron Corpo Brava, la Administración Municipal y la Policía Nacional con el fin de crear un plan para la Semana Mayor con actividades de sensibilización, control de especies y seguridad. La hoja de palma de cera está prohibida, entonces la idea es que usen hojitas de bambú u otras cosas. Igual en Semana Santa venden muchos animales exóticos, la idea es que no comercialicen estos animales, no compren loritos ni pajaritos que sean exóticos de aquí de la zona del municipio y de todo Colombia. Y que a los familiares que van a venir al municipio recordarles que el Páramo del Sol está cerrado hasta el mes de julio. Entre las actividades se ubicó un puesto de control en el sector La Feria, donde realizaron actividades de control a vehículos por parte de la Policía y el Ejército Nacional, sensibilización sobre especies como la palma de cera y recordándole a los transeúntes que el Páramo del Sol se encuentra cerrado. Es una actividad que se viene haciendo hace varios años, las autoridades ambientales, como lo dicen, la Sama, Corporaba, el Ejército, la Policía, nos unimos para hacer esta campaña de sensibilización, justo esta semana antes de la Semana Santa, porque se ve mucho tráfico de fauna, de flora silvestre, la palma de cera se utiliza mucho el Domingo de Ramos, entonces los invitamos a que cambien de especie, a todos los turistas que tengan planeado este tipo de paseo al Páramo, recordarles que está prohibido y que también se van a realizar este tipo de controles en esas áreas para que no pierdan ni su dinero ni su tiempo ingresando. El Ministerio Municipal desde la Secretaría de Agricultura ha venido trabajando fuertemente en todo el tema de controles y obviamente informar a la comunidad de eventos importantes. Las actividades religiosas y turísticas cuentan con el acompañamiento de estas organizaciones durante la Semana Mayor, como también se estarán realizando puestos de control al ingreso del Páramo para hacer cumplir la resolución, así que evítese molestias y busque otros destinos que Urrao tiene para disfrutar. Estamos realizando el lanzamiento del plan de seguridad para Semana Santa, se van a estar realizando puestos de control y observación en todo el municipio, entradas y salidas, de igual forma seguridad y acompañamiento a las actividades litúrgicas y religiosas que se van a llevar a cabo en el municipio.